Quiero agradecer el espacio que se ha abierto para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que sería la reforma más relevante que se le haya hecho nunca a la Constitución y que de hecho podría destruirla o sustituirla. Antes de entrar al fondo del tema que nos convoca, quiero reconocer a esta Cámara Alta por haber construido los acuerdos necesarios para el desarrollo de estas audiencias públicas y que por fin el Poder Legislativo haya invitado a víctimas de la violencia, una omisión de la Cámara de Diputados que sólo es explicable desde la intención de invisibilizar en el debate público las consecuencias de constitucionalizar la militarización de la seguridad pública. Sin embargo, tomaría con precaución calificar este ejercicio como parlamento abierto, pues no basta que otra vez voces a favor y voces en contra nos encontremos en sede legislativa expresando nuestras preocupaciones si no existe una incidencia real para la construcción de las reformas que se necesitan para terminar con la crisis de violencia y de derechos humanos que padecemos desde hace 12 años. Senadoras y senadores, es necesario ordenar el debate y encontrar las coincidencias. Es prácticamente un hecho que nadie está de acuerdo con la militarización del país y tampoco nadie ha propuesto que las Fuerzas Armadas se retiren de inmediato de los lugares en donde se encuentran hoy desplegadas. También es cierto que el auxilio de militares y marinos en labores de seguridad pública se ha realizado sin un marco legal adecuado. La ausencia de ese marco legal, combinada con los resultados catastróficos de la guerra contra el narcotráfico, trajeron como resultado el falso debate sobre la necesidad de contar con un solo instrumento para resolver el problema. Fue la ley de seguridad interior en el ocaso del sexenio anterior y hoy la solución mágica que se intenta vender es la Guardia Nacional. En ambos casos, una camisa de fuerza ha impedido construir soluciones de abajo hacia arriba, ubicando a las víctimas de la violencia y el respeto irrestricto de los derechos humanos en el centro del debate. Hoy se hace necesario preguntarnos quién diseña y confecciona esa camisa de fuerza. Yo sí quiero saber quién escribe las propuestas que se discuten en el Congreso de la Unión. Yo sí quiero saber por qué cada vez que se presentan modificaciones se empeora la iniciativa, se empeora el dictamen o se empeora la minuta. ¿Acaso el mensaje es que si se sigue con la oposición a la Guardia Nacional el resultado resultará peor? Como ustedes saben, en los últimos días ha circulado un documento de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales con modificaciones sumamente graves a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, me voy a concentrar en cinco de los más preocupantes. Uno, se elimina la adscripción de la Guardia Nacional en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, es decir, se termina con el engaño que pretendía confundir adscripción con mando civil. Dos, se elimina la perspectiva de género. Tres, se elimina la obligación de crear la Ley del Registro Nacional de Detenciones. Cuatro, se constitucionalizan los delitos de ataques a la paz pública, ejes de las represiones de 1968 y de la Guerra Sucia. Cinco, se incorpora un artículo cuarto transitorio para mantener la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles tal y como hoy se lleva a cabo hasta en tanto la Guardia Nacional desarrolle sus capacidades e implantación territorial, lo cual no es medible ni verificable. Pero al margen de estos cambios que alguien ha propuesto, subyacen problemas de fondo en el procedimiento legislativo que dio como origen la minuta que hoy discutimos. El mismo presidente de la República ha dicho con toda claridad que el mando operativo de la Guardia Nacional será militar. El mando de la Guardia, junto con el fuero castrense y el régimen de excepción establecido en el artículo cuarto transitorio que se pretende incorporar, son elementos claros para afirmar que el modelo de seguridad que pretende constitucionalizarse es de corte militar. Debido a lo anterior y contrario a lo que se cree, este Congreso de la Unión no tiene facultades para realizar esta reforma constitucional. Quiero traer a discusión una demanda de amparo presentada en días recientes por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en contra del proceso legislativo que se sustancia hoy en esta Cámara y con la cual se pretende demostrar que nuestra Constitución podría ser destruida o sustituida de concretarse esta reforma constitucional. La denominada teoría de la inconstitucionalidad por sustitución de la Constitución surgió por primera vez en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, en la cual, además de distinguir los conceptos de poder constituyente y poder constituido, se estableció que la sustitución constitucional consiste en el reemplazo de uno o varios elementos definitorios de la identidad y o concepto de la Constitución, desprendiéndose que la facultad de reforma constitucional no puede comprender la supresión de principios estructurales porque es una facultad de competencia exclusiva del constituyente originario. Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado a través del tiempo que el poder legislativo, en tanto es un poder constituido, no puede actuar indiscriminadamente, tiene límites para ejercer las facultades de reforma a la Carta Magna establecidas en el artículo 135 de la misma. La incorporación de nuevas normas no puede ir en contra de los valores y principios axiológicos del Estado Constitucional de Derecho, mismos que se encuentran no sólo en el desarrollo de nuestro derecho mexicano, sino en el derecho interamericano. Dicho por la propia Corte, nuestra Corte Suprema, cualquier reforma tentatoria contra alguno de ellos tendría que interpretarse necesariamente no como una modificación del ordenamiento constitucional, sino como una auténtica destrucción del mismo. En el caso que nos atañe, debemos reconocer como base axiológica de principios del Estado mexicano, entre muchas otras, que la protección ciudadana y la seguridad pública deben estar a cargo de autoridades civiles y que las Fuerzas Armadas deben tener facultades exclusivas y estrictos límites en su ejercicio, es decir, un modelo de seguridad ciudadano que de aprobarse la minuta que hoy se discute en esta Cámara sería destruido al establecer un régimen de subordinación de civiles a militares y una expansión ilimitada de las funciones de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. En síntesis, este Congreso de la Unión está a punto de destruir el modelo de país que el constituyente de 1917 estableció para vivir en democracia, y todo bajo el argumento de que la emergencia nacional justifica cambiar para siempre y sin retorno el paradigma de la seguridad pública. Están confundiendo, señoras senadoras, señores senadores, constitución con plan de gobierno. Quisiera cerrar mi participación con tres breves reflexiones. Primera, a estas alturas y sobre todo después de lo que escucharon ayer, lo que escucharon hace unos momentos, ya saben que lo que están discutiendo tiene vicios de inconstitucionalidad y de inconvencionalidad. Una actitud responsable de esta Cámara haría buscar la opinión consultiva de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos como se ha propuesto. El derecho interamericano, senadoras y senadores, está construido de los dolores más grandes de los países de la región. Segundo, no puede escapar del análisis que la militarización no sólo se está dando en el ámbito de la seguridad pública. El Ejército está tomando un papel preponderante en la vida del país al permitirle ser constructor inmobiliario, ejército constructor y ahora ejército administrador de un aeropuerto civil, como no sucede en ninguna otra parte del mundo. ¿Estamos realmente conscientes de lo que significa esta reorientación de las funciones de las fuerzas armadas? ¿En ese contexto habrían aprobado una reforma constitucional tal cual la quieren aprobar en esta Cámara a un gobierno anterior? Señor, esto me lleva a una tercera y última reflexión. A veces pienso, principalmente quiero hablar hacia los diputados, hacia los senadores y senadoras de Morena, que estamos cuidando más al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quienes nos oponemos a la Guardia Nacional, que ustedes. ¿De verdad alguien en este salón puede garantizar que en los próximos seis años no existirá una Ayotzinapa, un Tlatlaya o un Palmarito? Tanto han centrado el éxito de esta reforma en el mando de un hombre honesto, como estoy seguro que es el presidente de la República, incapaz de dar una orden de reprimir al pueblo, como también estoy seguro que nunca haría, que el primer crimen atroz que viviera el país bajo el nuevo esquema de seguridad podría generar una crisis de Estado y en ese momento quizás convertir al poder militar en el poder fáctico que determinaría el destino del país. Si este escenario es impensable para la mayoría de ustedes, piensen sí que este gobierno terminará en poco más de dos mil cien días y que nadie puede garantizar que la Guardia Nacional no quedaría en manos de un eventual gobierno autoritario. Negarle hoy una Guardia Nacional militar al presidente, convencerlo y convencerse ustedes que la Guardia debe ser incuestionablemente civil, como Seguridad Sin Guerra ha propuesto, puede evitar mucho dolor. No pasemos del fraude a la Constitución que pretendía hacer la ley de seguridad interior a la destrucción de la Constitución. Más vale un Colorado que más crímenes de Estado. Por último, quisiera entregar la propuesta nuevamente que Seguridad Sin Guerra hizo de dictamen alterno para la minuta que está discutiéndose en esta Cámara, donde a nuestro parecer, desde nuestra perspectiva, estaríamos avanzando en la construcción de una Guardia Nacional netamente civil y no lo que hoy se está proponiendo. Y también, por último, entregarles 52 preguntas que Seguridad Sin Guerra preparó para las audiencias que se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados, que no fueron respondidas. No eran preguntas, como en ese momento se nos dijo para los ponentes, son preguntas que deben de tener todas y todos ustedes, legisladores, legisladoras, sobre evidencia y datos que nos faltan desde hace mucho tiempo sobre graves violaciones a derechos humanos que han cometido las Fuerzas Armadas. Muchas gracias.